Bueno, ¿hoy tampoco hay promolición? Sí, la dorada es dinar, vamos a ver. Hoy hay una lubina. Por la dorada es dinar, a ver si se ha dejado alguna. Hoy lubina. Hoy lubina. Bueno, veremos, a ver qué va a ir. Está el agua a 19. Bueno, el agua va a 19. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!